¡Gracias! ¡Ay! Candela, enseguida, cariño. Eh... Sale, sale. Pues mira, ha decidido que hay pasta y que la convocan. Y me quiero presentar. ¿Presentarte a la plaza ahora? Sí, 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 sí. Me quiero presentar. Es que no sé por qué, no nos hace falta, ¿no? Pues porque, pero si no es una cuestión de que nos haga falta. Es que no es una cuestión de que nos haga falta. Es una cuestión de que llevo desde que nació la niña media jornada, que eso es un trabajo sin chicha ni limoná. Esa plaza es súper interesante porque coordina todo el aire en un programa de igualdad y lo quiero llevar yo. Bueno, bien, qué bien, sí. Además, siempre será tu sueño en la plaza, pero ahora con lo que trabajo yo y la media jornada tuya no es suficiente. Pero que no es una cuestión económica, ¿no lo entiendes? Que llegamos enseguida, Candela. Bueno, bueno, si lo quieres hacer, mientras no nos perturbe, ya sabes que por la tarde he buscado a la cría. A ver, ¿qué es eso de que no nos perturbe? Ya sabes que yo trabajo todo el día. Llego a casa a las 8 de la... Un hijo te cambia la vida. Bueno, me la ha cambiado a mí porque tú estés con tu macha. Ahora llegaremos, ahora llegaremos, Candela. Candela, vale con él cuando llegamos, que te quedas sin pizza, ¿eh? No hace falta gritarle, creo. No le estoy gritando. Vale. No le estoy gritando. Bueno. A ver, a ver. Me parece muy bien que quieras estudiar y sacar adelante eso. Mira, tu prima, pasa. Pero... Ah, estudiar, escucha. Dan puntos. Dan puntos por un máster que organizan en la universidad de cuatro... Bueno, son cuatro meses, no sé las horas que son, pero me ha dicho Rosana que da muchísimos puntos y que es un perfil sacado para mí. Tengo que hacer... Verde, verde. Verde, verde. A ver, que ya lo sé. Me tienes que dar instrucciones cuando estoy conduciendo. Coño. Bueno, la cuestión es que voy a hacer el máster. Lo voy a hacer. Cuatro meses. Con lo cual, tú te encargas de la nena. ¿Cómo voy a ir a buscar la cría si sabes que llego a casa a las 8 de la noche? No, llegas a las 8 de la noche pero plegas a las 6. Llegas a las 8 porque te quedas a echar las cañas con los colegas. Bueno, ahora ya está. Hombre, ya vale. No, a ver. Quiero hacer ese máster. Quiero hacer ese máster y lo voy a hacer. Y ya está. Y entonces tú tienes que ir a buscar a la niña estos cuatro meses. Me parece que no es mucho pedir. Hacemos una cosa. No hacemos nada. De verdad. Déjame hablar. Que vaya tu madre a buscar al cole y luego cuando venga a currar ya la recogeré. Pero que vaya mi madre. Sí. Pero que... Que ya llegamos, Candela, chica, de verdad. Ni que estuviéramos viéndonos a la playa. Hombre, tranquila. Qué barbaridad. Cómo se nota que no has estado tú todo el día con ella. ¿Tú sabes lo ploma que está la niña hoy? Cantamos una canción. ¿Cantamos una canción? ¿Cantamos una canción? O sea, hoy te estoy hablando de que me quiero incorporar a trabajar. Tengo que hacer un... ¿Cantamos una canción? Bueno, venga, cantamos una canción. A ver, ¿qué? ¿Cuál? Vamos a cantar. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un bar... Habla con tu madre. No, no hablo con mi madre. No hablo con mi madre. Vas a ir tú. ¿Qué debe tu madre? Pero vamos a ver... Que no podía, que no podía, que no podía. O sea, es que... Va a caminar. Pasaron un, dos, tres... Ya verás que bien te lo vas a pasar con papá, que te va a ir a buscar estos cuatro meses al parque. Bien, papá. No la líes a la cría. No la líes a la cría. Habla con tu madre. Pero, ¿qué quieres que hable con mi madre? ¿Qué quieres que...? ¿Quién quería tener un hijo? Mi madre. Mi madre ya tuvo sus hijas. Mi madre tiene... Ya vale, ya vale. No se trata de gritar, que yo podría gritar más. No me voy a gritar delante de la cría. Que vaya tu madre, luego la recojo y... Qué morro tienes. No voy a hablar con mi madre. Habla hoy con tu madre. No voy a hablar con mi madre. Hoy mismo le voy a... Vas a ir tú. Y ya está. Hoy mismo voy a llamar a tu madre y que venga. Ya está bien. Mala mi madre, de verdad. Eso. ¿Eh? Nada. Nada. Pues eso, nada. Ya está bien. No te preocupes, te iré a buscar a Yaya. No, te iré a buscar a Yaya. Has acabado. Papá. Oye, y te quedas sin pizza. Tú te has quedado sin pizza. Pascala.